En una vivienda situada en el barrio Quiteria de Encarnación, delincuentes hicieron de las suyas. Se recibió una denuncia de un supuesto hecho de hurto domiciliario en el barrio Quiteria. De inmediato personal de esta acudió al lugar para la verificación del supuesto hecho, donde se pudo constatar que se ingresó a una vivienda. Forzaron un candado donde ingresaron por la parte de adelante, para posterior dirigirse hacia el fondo de la casa donde tiene una puerta de blindex, que fue violentada por donde supuestamente ingresaron los supuestos autores. ¿De qué se han alzado en este caso? Y se llevaron objetos de poco valor, como ser una planchita de pelo, un secador de pelo, la cantidad de 100 mil guanillas aproximadamente en monedas que estaban en alcancía, y una llave del auto del dueño de la casa. ¿Qué se presume con esto? ¿Si serían marginales aquí del barrio? Y estamos en las averiguaciones ayer, el día de ayer, con la intensidad de lluvia, el propietario de la vivienda salió a las seis y media aproximadamente, regresando a las 18 horas, y encontrando ya su casa totalmente desarreglada. Los implicados son investigados por la Policía Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!